Las novedades en mi boca, las novenas en mi la vida, las novenas en mi la vida y las novenas en mi mamá, en mi vida, las novenas en mi vida, las novenas en mi vida que no pude meer, si no miran de los ojos, tu Amazonas se confundiendo por que no es así Es lo que, te la suma el tiempo, este amor, un día lo siento tanto que, de amor el mar Necesito un beso, vamos a dar un beso No seas tan tímida, nena, nada te va a pasar Besarle a alguien que me pongo un besarle Besarle a alguien que me pongo un besarle Necesito un beso, vamos a dar un beso Necesito un beso, besame, besame como un día, besame Me vuelvo a la comida, besame, cuando me pongo un día, besame Me vuelvo a la comida, besame, besé, pero no Sabes que estoy enamorado de ti Pero me siento un conflicto amar Será porque no me quieres besar Hay de sangre, hay de sangre Nada, nada, nada pasará Estoy enamorado con un rumbo de ti Necesito un beso, vamos a dar un beso ¡Bésame a alguien que me pongo un beso! ¡Bésame a alguien que me pongo un beso! ¡Bésame a alguien que me pongo un beso! E ¡Suscríbete! Por ti yo lo siento Es lo que me escucha algo de más Recibo un beso Vamos a darme un beso No seas tan fina, nena Vamos a que más pasas Recibo un beso Vamos a darme un beso No seas tan fina, nena Vamos a que más pasas Recibo un beso Vamos a darme un beso No seas tan fina, nena Vamos a que más pasas Recibo un beso Recibo un beso Bueno, un aplauso bonita, muchas gracias